FM 89.1 Radio Universidad Yo pensaba, escuchando tu presentación, que todo lo otro, o sea, toda la otra modalidad de juego que ibas nombrando, ¿no? El bingo, el casino, las carreras de caballo, las loterías, todo eso sigue existiendo. Se agrega esto. Es decir, no lo suplantan, no lo sustituyen, y con esto estoy diciendo que entonces se va divertificando la población. Porque, por ejemplo, las personas grandes, en general, no van a apostar online. Van al bingo o al casino, entonces siguen teniendo sus espacios, ¿sí? Y digo esto porque en los bingos y en los casinos hay mucha gente grande, hay mucha gente de todas las edades, pero muchos viejos. Claro, pasa que estas nuevas posibilidades le abren una puerta a los más jóvenes, ¿no? Exactamente. El tema ahora es por qué hablar de esto, entre otras cosas, porque esto afecta y va a ir creciendo como patología en los pibes. Es decir, en los casinos, en los bingos, ahí ocurren un montón de cosas también que tienen que ver con el juego presencial, ¿sí? Entonces, entras a un bingos, un casino, y te vas a encontrar con situaciones que parecen como sacadas de una película. De hecho, las películas salen de la realidad, ¿no? La ficción sale de la realidad. Se le agrega alguna cosa creativa de la cabeza del creador, pero salen de la realidad. Mira, este, y ahora lo que se suma, y se empieza a ver, y cada vez se va a ver más, y se empieza a observar en ámbitos como, por ejemplo, en los colegios secundarios. Sí. El otro día yo recibí un mail de una docente de un secundario que, bueno, me preguntaba si yo daba talleres porque ellos están observando que en los recreos los pibes apuestan. Yo esto lo había escuchado hace varios años en España cuando presenté un trabajo donde mis colegas españoles me contaban estas cosas, ellos estaban muy preocupados, pero acá todavía no había llegado porque no se había legalizado el juego online. Acá se legalizó a finales del 2020. O sea que hace muy poquito que esto es posible. No quiere decir que no había antes gente que apostaba online. Había porque apostaban en páginas extranjeras. Sí. Pero el tema de la legalización, y que bueno, esto es algo a debatir, porque la legalización lo que hace en todo caso es visibilizar algo que existe. Ahora, lo que también permite y propicia, por ejemplo, es la publicidad. Y ahí sí tenemos que realmente ser muy cautelosos y pensar en las responsabilidades, porque si los pibes ven un partido de fútbol, como está ocurriendo, esto es lo que se veía en España. Y todo el tiempo están interrumpiendo el relato y empujan a los pibes a apostar, todo el tiempo. Esto hace que una gran porción de los pibes piensen que pueden ganar dinero apostando. Esto va en paralelo a la crisis en el paradigma del trabajo, de qué es trabajar hoy. Claro. Sí, sí, totalmente. Estamos viendo un cambio también muy notorio entre lo que eligen ahora muchos al momento de trabajar. Y lo escuchás en los más jóvenes, esta cosa de la autogestión y de salir de lo que era el cronograma de quizás tener un jefe o depender de un trabajo. Y ahora esto de, bueno, yo me autogestiono, soy mi propio jefe, hay mucho de esto. Y me parece que también parte de eso es, bueno, busco otras posibilidades de obtener dinero y una es las apuestas. Y otra de las cosas me parece también que estaría bueno, Débora, y te la quería consultar, es el fácil acceso a todo esto. Porque ahora hablamos de los adolescentes o los más jóvenes que tienen el acceso a las apuestas online, donde está metido el tema del dinero. Pero también vemos chicos mucho más chiquitos que quizás empiezan con juegos donde no está el dinero de por medio, pero sí eso va generando una adicción, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan fácil que los pibes se enganchen adictivamente con las apuestas. Porque los años anteriores son generaciones que nacieron con la pantalla en la mano. O sea, son generaciones digitales o digitalizadas, ¿no? Entonces, ya desde chiquititos, a los dos años, tres años, en cuanto empiezan, bueno, a querer jugar, a querer que alguien les preste atención, muchas veces los papás, porque trabajan mucho, porque no tienen tiempo, porque ellos también están con sus propias pantallas, le dan una pantalla al celular a un niño muy chiquito. Entonces, el cuento, en lugar de contárselo la mamá, el papá, la abuela, se lo cuenta la chanchita del dibujito animado. De ahí, ¿viste? Pasan a la play, pasan a otro tipo de juegos. En los varones, porque las apuestas deportivas, además de que engancha mucho a los pibes, es más del varón. Sí, pensemos que nuestro país es un país muy ligado al deporte, con mucha pasión por el deporte, especialmente por el fútbol. Entonces, ¿qué le pasa al pibe? Bueno, el pibe piensa que como sabe de deporte, no va a perder en la apuesta, porque sabe cómo va River, cómo va Boca, cómo va el Real Madrid, cuántos goles vino haciendo tal jugador, porque se puede apostar todo, absolutamente todo, y empiezan apostando en el fútbol, eso es un indicador de adicción. Empiezan apostando en el fútbol, después empiezan a apostar otro deporte, después otro, después está el país, terminan apostando al ping-pong de China, ¿sí? Porque enloquecen, porque empiezan a perder, porque empiezan a tener deudas, porque empiezan a pedir dinero, o le sacaron la tarjeta de crédito a la mamá, o al papá, o a la abuela, empiezan a hacer los mismos líos que hace el ludópata que juega presencialmente. Entonces, pero es verdad lo que vos decís, hay un terreno resbaladizo previo donde lo digital es natural para los pibes, y a la familia, esto también es una complicación, le cuesta mucho más detectar que en el juego presencial. Cuando vos tenés un familiar adicto, un hijo, ¿sí?, pero que juega presencial vos tenés indicadores. Vuelve más tarde, no atiende el celular, vuelve raro, hay indicadores en el cuerpo, vuelve con olor a cigarrillo, una diversidad de cuestiones que te dan como un... Por supuesto, si lo querés ver, ¿sí?, porque hay familias que les lleva mucho tiempo ver lo que tienen delante de las narices, porque la patología está en una familia también. Ahora, cuando es online, eso es mucho más difícil, porque el pibe apuesta desde el celular, en su habitación, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Entonces, no hay indicadores, no existen estos indicadores, y entonces pasa mucho más tiempo hasta que la familia... Porque en las adicciones, en general, es el familiar el que pide ayuda primero, no el adicto. El adicto no siente que tiene una enfermedad. El adicto siente o piensa que lo va a poder controlar, que es una cuestión de voluntad. Y esto no es así. La voluntad es muy importante, pero no es suficiente cuando hay una adicción. Necesitan tratamiento, necesitan ayuda terapéutica. Entonces, es el familiar el que se da cuenta, porque tiene una distancia mayor del problema, de que ahí está pasando algo, y es el que pide ayuda. Con lo online, esto es mucho más complejo. Sí, sí, es más difícil de detectar. Tuviste casos, Débora, digo, de chicos muy chicos, ¿no? ¿Cuál fue la edad que más te sorprendió con respecto a esto? Mirá, están llegando a tratamiento ahora en este... Porque, nuevamente, acordate que fines del 2020 se legalizó. Yo estoy, cuando puedo, intentando, bueno, divulgar todo lo que está a mi alcance sobre esto, haciendo videos y qué sé yo. Sobre todo porque el Estado va a tener que cuidarnos como ciudadanos y poner límites. Porque lo que se viene es esto, como se legalizó, hay que poner límites a la industria. Las publicidades, los relatos, cada tanto, todo el tiempo salen en Twitter y qué sé yo. Las redes, viste información sobre pibes que perdieron no sé cuánto. Entonces, los relatos, cuando se hace una publicidad, cuando un actor, un deportista, alguien querido y popular, porque siempre se elige esas figuras para hacer publicidad de las apuestas. A ver, yo entiendo que no es la responsabilidad de ese actor o ese deportista. Cuando es una actividad legal, las responsabilidades están repartidas. Desde el propio sujeto y su familia, que también son responsables, hasta el Estado pasando por la industria, pasando por todos los mecanismos que hay en el medio. Ahora, quien promueve apuestas no está promoviendo leer o ir al cine. No son las mismas actividades. Publicitar la apuesta es publicitar que el otro entre a un terreno que es resbaladizo. Sí, sí, total. Sí, 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 va más allá del ocio, ¿no? Entonces, hay responsabilidades. Exactamente. Hay responsabilidades. Toda actividad donde está la guita de por medio y donde hay un ímpetu de vivir, porque los pibes lo que piensan es que, por eso yo te decía del tema de la crisis del paradigma del trabajo, los pibes quieren vivir de la apuesta. Imagínate, o quieren vivir, bueno, lo que nosotros vemos en los consultorios, sí empieza a incrementarse la demanda de tratamientos por juego online, así como por el tema de las criptomonedas y todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones, que es otra parte donde también los pibes quieren vivir de las inversiones, y, bueno, y en algún momento empiezan a derrapar y necesitan pedir ayuda porque son fenoménicamente muy parecidos. Vos escuchás a un adicto al juego y es muy parecido lo que le pasa a un adicto a la bolsa, a las inversiones, a todo el tema de las cripto. Sí, fenoménicamente es algo muy similar. Y se los agarra enseguida, es decir, si no pasa mucho, mucho tiempo, y hay una familia que puede laburar el tratamiento, que está dispuesta, y ese chico tiene recursos simbólicos, puede salir de esto. Yo creo que también son nuevos disfraces de la época, ¿viste? Como cada época arma sus enfermedades también, sus patologías. Entonces me parece que estas patologías tienen mucho que ver con la época, y bueno, y la adolescencia y la primera juventud siempre es complicada y se hacen síntomas.